por poco se quedó como el perro de las dos tortas y avivan las traiciones en movimiento ciudadano suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones vamos comenzando con la información del día de hoy mi querida familia y es que a samuel garcía le salió bastante caro el chistecito de querer ser presidente de la república se metió en un problemón y salir de este le costó mucho trabajo sin el respaldo de su partido quien le dio totalmente la espalda vamos comenzando ustedes sabían perfectamente bien y había estado circulando en noticias y en las benditas redes sociales que había dos gobernadores en nuevo león bueno pues qué está pasando justo en estos momentos se armó el zafarrancho para ver qué es lo que iba a pasar con este estado y bueno pues en estos momentos se anuncia la renuncia de luis enrique orozco como gobernador interino y samuel garcía regresa a su cargo esto pasó este fue pues el fin del drama que había estado suscitándose en nuevo león en los últimos días luis enrique orozco designado el miércoles por el congreso local como gobernador interino a partir de este sábado renunció el lunes al cargo permitiendo el regreso de samuel garcía sepúlveda en la mañana el emesista aseguró que habló con el ex vicefiscal para comunicarle que decidió no usar su licencia y volvió a sus funciones de gobernador bueno esto es lo que había estado ocurriendo justo en el estado de nuevo león como les decía con el zafarrancho que se le armó a samuel garcía que por poco se queda como el perro de las dos tortas sin presidencia y bueno sin que lo quieran en nuevo león al frente del estado de nuevo león yo les decía no hubo mucho respaldo del partido hacia samuel mientras la crisis de los dos gobernadores en nuevo león porque mientras esto estaba suscitando mientras pues estaba definiendo qué es lo que iba a pasar mientras la suprema corte le estaba dando la espalda movimiento ciudadano después de que movimiento ciudadano los estuvo defendiendo de las atrocidades de los atroces cambios del presidente que el presidente lópez orador está impulsando hacia la suprema corte bueno pues la suprema corte le da la espalda movimiento ciudadano le dice tú arréglate como puedes y movimiento ciudadano pues empezó a centrarse más más en ver cuál va cuál sería la figura que pondrían para competir por la presidencia de la república en lugar de apoyar o dar y pues reforzar a samuel garcía movimiento ciudadano acordó definir a su candidato presidencial para el 20 de enero tras la baja de samuel garcía esto después de mucha tensión dentro del partido político porque se había definido que para el 4 de diciembre se iba a anunciar quién se quedaría pues al frente y de la contienda por movimiento ciudadano la cúpula emesista acordó que el 20 de enero quedará definida la candidatura presidencial de ese partido mediante un proceso interno próximo a definirse pero en el que coincidieron que no habrá imposiciones y todos deberán reconocer los resultados y promover la unidad pues por ningún motivo se prevé aliarse al proyecto de xochitl galvez esa decisión fue tomada el domingo durante una reunión de la comisión operativa nacional del partido naranja en el encuentro el llamado grupo jalisco advirtió visos de que jorge álvarez maínez busca la candidatura por herencia debido a que fungía como coordinador de campaña de samuel garcía quien se bajó de la contienda para seguir como gobernador de nuevo león los liderazgos que encabeza enrique alfaro exigieron a dante delgado coordinador nacional del partido que no haya dedazos y en su lugar se desarrolla un proceso interno que garantice piso parejo para las personas interesadas en contender por la candidatura bueno esto es lo que está pasando y sin fosfo fosfo estos son los cuatro perfiles que tiene movimiento ciudadano que podrían suplir a samuel garcía entre los cuatro posibles candidatos que se manejan se encuentran jorge álvarez maínez a quien estarían quien estarían impulsando los jóvenes también suena patricia mercado la opción de los fundadores del partido juan cepeda también es una opción aunque no parece tener mucho respaldo y como última opción iría dante delgado quien ya se está relamiendo los bigotes y dice pues vamos vamos a ver qué se logra vamos vamos a ver qué tanto apoyo respaldo y qué tanto pues se puede imponer a sí mismo para la contienda electoral del dos mil veinticuatro en ese listado de posibles aspirantes lo debo de anotar a usted la verdad como estoy construyendo un proyecto para mí lo importante es construir ese proyecto y que sea exitoso sin embargo movimiento ciudadano no se va a quedar sin candidato y de ser necesario cuenta conmigo lo puedo anotar claro pero como última instancia como última instancia no como un ejercicio desenfrenado de buscar popularidad ni de andar recorriendo estaciones de radio para decir que soy candidato ok en ese listado pues ahí está mi querida familia el momento exacto en el que dante delgado dice pues sí anótenme anótenme porque claro que también me interesa pues ser la opción de movimiento ciudadano para pues competir por la presidencia de la república vamos escuchando porque quien también ya se pronunció con respecto a todo este zafarrancho que les decía se armó en torno al tema de samuel garcía sus intenciones o pretensiones políticas y como pues estaba quedando como el perro de las dos tortas pues es ni más ni más ni nada menos que que la doctora claudia sheinbaum pardo vamos escuchando pues lo que dijo al respecto y hoy quisiera platicarles también de lo que yo pienso la verdad sobre lo que pasó en nuevo león creo que es algo importante de mencionar cuál es mi posición lo que yo creo me parece que samuel garcía el gobernador tomó la decisión de participar en la contienda electoral a la presidencia por su partido por movimiento ciudadano es una decisión que toma él podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo pero es una decisión que toma el congreso que es quien estaba facultado para poderle dar poder nombrar a quien va a sustituirlo o no dependiendo de cómo se interprete las leyes el congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de samuel ni del equipo de samuel es más es contrario y a mí me parece que eso no está bien voy a poner dos ejemplos cuando yo salí de la jefatura delegacional de tlalpan de la alcaldía de tlalpan para competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico en el congreso de la ciudad de méxico que había diputados de morena pero también de otros partidos pues se tomó la decisión de que se quedara en esa posición alguien cercano a mí que terminara el mandato porque finalmente el pueblo había decidido que fuera amor y en alguien de morena en todo caso era mi persona que salía de tlalpan y pues hay que respetar la voluntad popular igual cuando fui jefa de gobierno yo pedí licencia y fíjense votaron hay que reconocerlo los partidos políticos para elegir a martí batre que era mi secretario de gobierno y todos prácticamente apoyaron porque se entiende que se tiene que quedar alguien pues del equipo de la persona que fue electa por la voluntad popular en el caso de nuevo león pues no era así quisieron poner a alguien contrario al al gobernador y entonces pues vino lo que sale hoy en los medios de comunicación y lo estuvimos viendo en los últimos días esto repito puede uno estar de acuerdo no con que samuel tomara la decisión de gobernador tomara la decisión de competir pero finalmente le correspondía que durante el periodo que no estuviera al frente del gobierno pues quedará bien fue de su partido pues eso fue lo que decidió la voluntad popular no fue así y finalmente pues samuel se tuvo que quedar al frente del gobierno esa es mi opinión respecto a este tema debería de haberse aprobado pues que se quedara alguien de su gobierno que él propusiera porque esa era la voluntad popular por eso votaron en el 2020 pues ahí están las palabras mi querida familia de la doctora claudia sheinbaum pardo y ella dice pues o sea la costumbre o lo que se esperaba pues era que diera continuidad a alguien del equipo alguien cercano por lo menos del mismo color que samuel garcía sin embargo esto no fue así y cuando esto empezó a ocurrir no hizo gran cosa movimiento ciudadano por evitar que pues alguien contrario al mandato de samuel garcía quedara intentara quedar al frente del estado muy despreocupados movimiento ciudadano decidió pues irle dando la espalda a samuel garcía con esto estamos llegando al final de nuestro vídeo muchas gracias por acompañarnos yo soy carolina garcía suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales